Está el querido Pony Adrián Robaina, que es la Cámara de Cerveceros Artesanales Santafecinos y también Guillermo Martínez, que es el presidente de la Cámara Rosarina de Artesanos Cerveceros. Felicitaciones, muchachos, y bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Por acá muy bien, por el lado de Santa Fe. Y bueno, Guillermo también creo que están mejorando las cosas por allá, Guille, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, de a poquito me parece que va saliendo un poquito el sol después de la tormenta. Claro, pues ya, esto hay que recordarlo que tuvieron muchas restricciones, muchas idas y vueltas en Rosario. Muchas más que la de Santa Fe, porque sobre todo en un momento, digamos, la pandemia afectó muchísimo por la cercanía que tenían por Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, la circulación, ¿no? Y veíamos los números, las estadísticas, pero bueno. Bueno, ahora una buena, cuéntenme esta buena, que es lo más lindo de todo. Bueno, la buena es que ya digo, más allá de... Perdón, Poli, que te pisé. Dale, dale. Cierro el tema de acá, Rosario, ¿no? Todavía estamos con algunas restricciones, lamentablemente, pero bueno, de a poco se va acomodando la situación. Hubo un poco de liberación más de cantidad de gente, etcétera, en los bares, así que están pensando, eso ha ayudado también con las ganas de salir de la gente, fin de año, empieza un poco el calor y eso ayuda, ¿no? Entonces, por suerte, todo bien por acá. Poli, dale, arrancada, que yo lo aprecio. A ver ustedes, a ver la charla, a ver la charla ustedes y yo hago de moderador nada más, dale. No, no, lo que quería decir que indudablemente Rosario y una población, creo que actual es el doble que la nuestra, ¿no? El triple, el triple casi. El triple, bueno, perfecto, porque creo que el último censo fue el 2010. ¿2010? 2010, claro. O sea que ya de por sí hay una diferencia muy grande a nivel contagio, las restricciones obviamente tienen que ser mayores, ¿no? Yo por eso pujo en Santa Fe, que por ahí podría estar un poquito más liberado, pero bueno, de a poquito vamos logrando que no se normalice, pero poder trabajar de la forma que necesitaríamos. Eso sería el día del tema. Bueno, la importancia de esto, a ver, yo quiero puntualizar en esto, más allá del hashtag, pedite una local, digo, que una en Santa Fe y Rosario no muchas veces se da en ningún ámbito. En ningún ámbito. A ver, por ejemplo, en los medios, los canales de televisión, por ejemplo, es muy difícil, es muy difícil. Y digo, esta cuestión de generar una conciencia de compre local me hace acordar a los años 99, 2000, 2001, también, viste, previo a la crisis. Y estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Y hay que generar conciencia, digamos, sobre el ciudadano de la provincia de Santa Fe que generando un compre local, una cerveza artesanal, es un círculo virtuoso. Porque pueden generar empleo, porque va a tomar una rica cerveza realmente, porque yo soy consciente, digamos, de la cerveza, digamos, de comillas. Ya tengo que probar la de Anfora. ¿Anfora o Anfora? ¿Cómo es? Se puede... Anfora. Anfora. Se puede probar por allá por Santa Fe. Dale. Pero digo que está bueno esto, digamos, de que unan fuerzas en esto. Sí, sin duda. Bueno, la verdad que siempre tuvimos buena onda con los chicos de Santa Fe. Realmente yo conozco a varios, la verdad, que he estado en algunos festivales por allá, en algunas fiestas que me han invitado. Haciendo cursos también y siempre hemos tenido muy buena onda. Y siempre decíamos, tenemos que hacer algo juntos, tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, Pony tuvo la gentileza de, a partir de una gestión de ellos allá, invitarnos a participar para hacer algo conjunto en toda la provincia, al menos empezando por las ciudades, creo, más populosas de la provincia. Y obviamente estaría buenísimo que se contagie para otros lados, ¿no? Y a ver, ¿cómo surge la iniciativa, Adrián? Mirá, nosotros, Guille, creo que los primeros contactos lo hicimos en Ciencia y Tecnología. ¿Te acordás que lo organizó el CONICET? Sí. Al Santa Fe. Bueno, aunque no lo crean, los cerveceros nos juntamos a cursos de capacitación, no solamente a beber cerveza y a charlar de ellas. O sea que, y el año pasado también estuvimos en Rosario, en Virquimia. Exacto. También fue un curso también dictado por gente muy capacitada, de Bariloche, que vino Lick. Y bueno, de más, o sea, hay una camaradería ya lograda, Guille tiene su bar en Rosario, nosotros estuvimos con él charlando, un gran anfitrión. Y bueno, viene todo esto manejándose ya desde el tema de consumo local, desde apoyar tu cervecería local y charlando, juntándonos más que nada acá charlas por Zoom. No podíamos viajar. Bueno, nace la idea esta, ¿no?, de hacer algo en conjunto. Tocamos a la gente del gobierno de la provincia. Ahí hay que agradecer a Juan Manuel Fernández, el Goli, que nos dio una mano muy grande. Y bueno, estamos lanzando esta campaña que está en vía pública. Van a ver en la ciudad tanto de Santa Fe, ya hay algunos pegados, unos séptuples. Y en Rosario creo que los están empezando a pegar entre hoy y mañana. Yo ya los vi en los de Santa Fe. Ya los vi. Ah, los viste. Sí, los vi. Están muy lindos, llaman mucho la atención. La verdad que la gente se comunica diciéndote, che, qué bueno, tal, tal lado, tal, tal lado. Así que nos alienta mucho para seguir, ¿no? A ver, vamos a pimponear. ¿Cuántos son los cerveceros artesanales de hoy entre Santa Fe y Rosario? ¿Tienen un número aproximado o quizá no tienen el número exacto? Mirá, en total yo creo que somos... Ustedes son el doble, Guille, como 24, ¿no? Y acá estamos en 20 y pico, sí. Sí, hay que hacer un recenso ahora porque vamos a ver cuántos quedamos. Claro, claro. Tenés razón, tenés razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, esa es una situación que es otro tema. Acá tenemos cervecerías que están ahí tambaleando, ¿no? Y bueno, en lo que le podamos dar el apoyo, nosotros como Cámara estamos colaborando hasta, por ejemplo, eximir los del pago de la cuota, que le está resultando difícil pagarlo y de la forma que uno pueda ayudarlo, no, los ayuda. Pero es una situación, como dice Guille, situación muy difícil que estamos viviendo. Ahora, en el caso de ustedes dos principalmente, que son las cabezas visibles, digamos, de las cámaras, no solamente tienen que hacer de pequeño y mediano empresario, sino que también tienen que hacer de dirigentes. Porque lo que me estabas diciendo vos, vos tenías que generar la gestión con el Estado, ir al CONICET también para capacitar y llevarle esa onda expansiva al resto de los cerveceros. O sea, ustedes ya absorbieron esto. En la pandemia lo hizo un curso acelerado de dirigentes. Sí, 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 sí. Más o menos, ponele. Sí, ponele. Nosotros creo que tanto Pony como yo venimos trabajando hace bastante. O sea, uno, digamos, esto de tratar de dirigir una masa de gente hacia algún lugar es algo que uno lo lleva adentro, ¿no? Es algo intrínseco de la forma de ser de uno. Y nosotros, me parece que en este momento nos toca estar como cabeza, digamos, cara visible. Pero tenemos, digamos, otras personas que nos acompañan, que también trabajan, que faltan de ayudar al Progreso de la Inter-Arenas. Hoy día es muy difícil, realmente, porque el tiempo es poco y hay mucho para hacer. Pero, bueno, es algo que uno lo viene haciendo y siempre estoy esperando también pasar la posta al siguiente, ¿no? Que venga y siga con el trabajo que hace uno. Bueno, pedite una local. La campaña que se inicia en este verano, bueno, ya no hace falta. Cuando vaya a Rosario, me voy a tomar. A ver, ¿qué me recomendás de Ánfora? ¿Cuál? A ver, rápido, rápido. A ver, ¿cuál es? A mí, particularmente, me gusta mucho la generación. Hacemos la Black Dog, que es una American Stout. Pero la IPA es la que más sale, sin dudas. A ver, ¿qué dice el otro cervecero sobre esa? ¿La Black Dog la probó Robaina? Sí, 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 muy rica cerveza. Muy rica. Black Dog, un tema de Led Zeppelin, aparte. Imaginate el nombre. Exactamente. Bueno, y recomiende Robaina una. Yo ya sé cuál, ya sabe mi gusto, Robaina. Yo voy a hacer uso de la Jamaikina, que es una cerveza que hacemos exclusivamente acá, la gente de Comilla. ¿La aprueba, Guillermo? ¿La aprueba, Guillermo? La he probado ya, sí, sí. Bueno, les agradezco, los felicito y que esto sea el primer paso para que generen muchísimos más adeptos de cerveceros artesanales, porque lo están viendo en Entre Ríos, lo están viendo en gran parte de toda la provincia de Santa Fe, así que la invitación está hecha para que se unan a estas cámaras. Así que los felicito, muchachos. Sin duda. Y si me permite, para terminar, digamos, se ha... A ver, se cortó el audio, se cortó el audio. A ver, para el audio, a ver, a ver. Sí, bueno, aprovecho, Rodrigo, yo para... Otros rámitos, es muy interesante... Guille, repetime porque se te había cortado el audio, repetime lo que querías decir. No, decía simplemente que es muy interesante este de consuma local, de acercarse a su artesano comerciante, vecino, cercano y de esa forma proficiar un poco a las pequeñas empresas. Simplemente eso, no solamente en lo que es cervecero, sino en todos los órdenes, ¿no? En todos los emprendimientos hay gente que labura mucho para hacer productos genuinos, frescos y, bueno, están cerca y hay que simplemente acercarse y conocerlos y apoyarlos. Le mando un abrazo enorme y felicitaciones nuevamente, ¿eh? Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Nos vemos, viejo. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.